El bosque de pino y los manglares se encuentran entre los recursos que posee Nicaragua, más afectados por la falta de compromiso del Estado, las empresas y la población en general, destaca el Centro Humboldt en su informe en el Día Mundial del Medio Ambiente. Factores. Decir que el sector forestal está pasando por uno de sus peores momentos en términos de manejo, regulación y control, y que es probablemente cuando tenemos el mayor nivel de falta de regulación y control en el manejo del sector forestal, lo que está incidiendo fuertemente en estos datos que estamos presentando de la remuneración de cobertura boscosa del país. La extracción de minería metálica también ha ocasionado un severo daño a las fuentes hídricas donde operan estas empresas. Hasta el año pasado, el Estado ha otorgado a empresas privadas un total de 10.000 kilómetros cuadrados en concesiones y 15.000 kilómetros cuadrados más a la empresa nicaragüense de minas. Actualmente, nuestro país tiene el 8.2% de concesiones mineras. Sin embargo, a eso se le suma el 12% de las áreas de reservas mineras, las cuales están directamente en áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento. La minería metálica genera principalmente impacto hacia el agua y hacia el suelo en comunidades como, por ejemplo, en Santo Domingo, Chontales. En los últimos años, las organizaciones medioambientales han criticado que desde el año 2017, el presupuesto asignado a las principales instituciones encargadas de la protección de los recursos naturales y el medioambiente no superan el 1% del presupuesto del país. Jimmy Romero, VozTV.